He trepado a tu ventana, me estalí un año en tu cama, mientras escapaba de la tempestad. Te he nombrado en mis canciones, te hice mis proposiciones, eran todas indecentes la verdad. He aprendido de memoria tus treinta y dos escaleras, y ahora ya no sé vivir, ni a tu lado, ni lejos de ti. Me ganaron tus maneras, el olor de tus quimeras, y tu corazón difícil de domar. Alma de montaña rusa, la batalla por excusa, un encanto de desastre natural. He aprendido de memoria tus treinta y dos escaleras, y ahora ya no sé vivir, ni a tu lado, ni lejos de ti. Yendo contigo, juego con fuego, solo disfruto cuanto más me quemo. Libra del libro, tus ventoreras vienen y van como las mareas. Como las mareas. Como las mareas. Declarándonos la guerra, nos casamos en Las Vegas, y entre luces de neón llegó la paz. Subo como cada noche tus treinta y dos escaleras, y ahora solo sé vivir, a tu lado, ni cerca de ti. Yendo contigo, juego con fuego, solo disfruto cuanto más me quemo. Libra del libro, tus ventoreras vienen y van como las mareas. 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 Mi carcelera. Mi carcelera. Dale, Rulo. como las mareas, 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 como las mareas,